Se dice que hay mucha vivienda vacía en la zona rural. Esa vivienda vacía, todo el mundo sabemos, que es que no son habitables. Son muchas viviendas que se caen. Por lo que nosotros insistimos y desde nuestro grupo queremos hacer hincapié, es importante las ayudas a la rehabilitación. Las ayudas a esas personas que quieren dar el paso de venir a vivir a un pueblo. Ayudarles a poder adquirir esa nueva vivienda. Hay que actualizarlas. Hay que poner los pueblos a la situación real que se está viviendo ahora. Entonces, yo creo que son las dos líneas desde nuestro grupo que queremos trabajar. En ayudas a rehabilitación, ayudas en favorecer el alquiler a los jóvenes. Y flexibilizar y agilizar esas normas urbanísticas para que la gente pueda construir o pueda rehabilitar esas casas que se están cayendo. Con la necesidad de esos servicios básicos y del empleo, que son las tres claves importantes para que nuestros pueblos tengan vida y tengan una buena calidad de vida.